Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Disculpen la demora que hemos tenido para iniciar esto, pero no ha sido fácil conectarse. Y comenzamos entonces. Teniendo el quórum suficiente para sesionar, me permito dar inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas del Grupo Security del año 2021. Y por supuesto, reiterándoles, dando a ustedes una cordial bienvenida a todos los que están asistiendo y agradeciendo a los que participan. Lamentablemente, considerando la emergencia sanitaria producida por el virus y la reactivación de las restricciones de movimiento y reuniones impuestas por la autoridad, sumado, por supuesto, a nuestra preocupación por la salud de todos los accionistas, de todo el personal que trabaja con nosotros y todos los colaboradores, es que el directorio del Grupo Security acordó, primero, permitir el uso de medios tecnológicos para que los accionistas puedan participar y votar en esta Junta de manera remota. Segundo, autorizar también que esta mesa pueda participar a distancia haciendo uso de los medios tecnológicos hoy disponibles. Todo lo anterior, por supuesto, está de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Comisión del Mercado Financiero o CMF. Es así, y en esto estábamos demorados al comienzo, que al día de hoy tenemos participando de forma remota, mediante la aplicación habilitada para este fin, un total de 16 personas, todas quienes están debidamente registradas en esta Junta y que representan en total, por sí o por poder, 3.389.988.095 acciones, equivalentes al 83,86% del total, con derecho a voto, que son las que estaban del total, perdón, del 4.042.331.890 acciones, con derecho a voto, que son las que estaban inscritas en el registro de accionistas al 29 de marzo pasado. Una nómina de los asistentes y la indicación del número de acciones que poseen o que representan se disertará al final de esta acta. Se deja constancia que ningún accionista requirió la calificación de poderes, que el directorio no estimó necesario solicitarla, que no se presentaron poderes repetidos y que los presentados cumplen con los requisitos del reglamento de sociedades anónimas. Objeto y formalidades previas de la Junta Ordinaria de Accionistas. Esta Junta Ordinaria fue convocada, como dijimos, por acuerdo del directorio adoptado en sesión del 11 de marzo pasado, para pronunciarse sobre las siguientes materias. 1. Aprobación de la memoria, balance y estado financiero del ejercicio concluido el 31 de diciembre del año 2020 y del informe de los auditorios externos correspondientes al mismo ejercicio. 2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos. 3. Aprobación de una política de dividendos. 4. Fijación en la remuneración de los directores para el año 2021. 5. Información sobre los gastos del directorio durante el ejercicio pasado. 6. Información sobre las actividades desarrolladas por el comité de directores durante el ejercicio pasado, 7. Información sobre su informe de gestión anual y los gastos incurridos por el comité durante dicho periodo. 7. Determinación de la remuneración de los miembros del comité de directores y aprobación del presupuesto de este comité para el año 2021. 8. Designación de los auditores externos de la sociedad. 9. Designación de los clasificadores de riesgo. 9. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. 10. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales. 11. Y en general, por último, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de esta Junta Ordinaria. Pasamos a la siguiente. 11. Los avisos de convocatoria se publicaron en el diario electrónico ellibero.cl los días 18, 22 y 25 de marzo pasado y se envió la respectiva carta a los accionistas el día 18 de marzo pasado. 11. Por otra parte, se dio aviso a la celebración de esta Junta a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores mediante hecho esencial de fecha 12 de marzo del presente año. 11. Conforme con la ley y a la normativa, la memoria 2020 del Grupo Security se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio web de la compañía y en sus oficinas principales. 11. Asimismo, se hace presente que los estados financieros consolidados de la compañía y sus filiales y el informe de los auditorios externos está también publicado en el sitio web de la compañía desde el 26 de febrero pasado. 11. Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades de citación y habiendo quórum suficiente, declaro entonces constituida la Junta Ordinaria de Accionistas del Grupo Security correspondiente al año 2021. 11. Ahora nos vamos a referir a un tema práctico, pero de mucha importancia, que es el sistema de votación. 11. Al igual que el año anteriores, y dado que aún existen restricciones producto de la pandemia, el directorio acordó permitir el uso de medios tecnológicos para participar y votar en esta Junta según las normas. 11. De acuerdo a la ley de sociedades anónimas y a la normativa vigente, las materias sometidas a la decisión de esta Junta deben llevarse individualmente a votación, salvo que por acuerdo unánimo de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. 11. A este respecto, y en atención a las restricciones señaladas, el Grupo Security ha escogido proponer que se vote por aclamación las distintas materias, esto es, de viva voz o a mano alzada. 11. O, alternativamente, en caso de no haber acuerdo unánimo sobre lo anterior, se vote a través de la plataforma electrónica Click and Vote de la Bolsa de Comienzo de Santiago, que se encuentra habilitada para estos efectos. 11. De esta manera, con el acuerdo unánimo de los accionistas presentes o representados con derecho a voto, que mencioné al comienzo, se podrá optar por la votación por aclamación de cada materia, manifestando de viva voz o voto, lo cual es posible hacer a través de la plataforma que estamos utilizando. 12. Por el contrario, si no hubiera unanimidad, se utilizará el sistema de votación a distancia que también está disponible en la plataforma. 13. Hacemos presente que, para seguridad de todos, esta junta está siendo grabada y que, en caso de ser necesario, la plataforma que estamos usando permite garantizar la reserva de los votos emitidos a distancia hasta el final del proceso y de escrutinio por los demás. 14. Por último, les queremos recordar lo siguiente. Una vez terminada la exposición de cada materia, se dará la palabra a los accionistas para que puedan manifestar su derecho a voto. 15. Lo mismo a quienes por disposición legal deban emitir su voto a viva voz. Para esto, recuerden habilitar su micrófono y la cámara respectiva de la plataforma WebEx. 15. Si no hay comentarios o una vez recibidos y acatados, los mismos iniciaremos la votación. 16. Cada votación será por aclamación, si así lo aprueban los accionistas por unanimidad. 16. En caso contrario, la plataforma Click and Vote habilitará en sus pantallas un panel de votación donde deberán manifestar electrónicamente su voto. 17. Para cada materia, usted podrá aprobar, rechazar o abstenerse. 17. En este último caso, los resultados de cada votación solo se podrán dar a conocer al final de la junta. 17. Entonces, es esencial que al momento de emitir su voto haga clic sobre el ícono Enviar Voto en el costado inferior derecho de la pantalla. 18. Si no lo hace, su voto no será registrado en la plataforma. 18. De ser necesario, cada votación tendrá una duración de tres minutos durante la cual usted deberá optar por una de las alternativas anteriores. 18. En caso de tener problemas con la conexión o cualquier otro inconveniente relacionado con la plataforma, por favor contactarse y enviar su votación al correo electrónico relación inversionistas arroba security punto CL. 18. Igualmente, si representa a dos o más accionistas quienes lo han incluido a votar de manera distinta en cada materia, por favor enviar las instrucciones de voto para que cada accionista a la misma dirección de correo antes señalada. 18. Les recordamos a las que más detalles sobre este procedimiento están disponibles en nuestra página web. 18. Luego de estas explicaciones queremos entonces proponer a los accionistas que la aprobación de todas las materias de esta junta se efectúe por aclamación. 18. Si no hay acuerdo para votar por aclamación, se procederá, como ya dijimos, mediante el sistema de votación a distancia a través de la plataforma Click and Vote. 18. Se pone entonces en votación. 19. Sandra, por favor, ¿puede activar los micrófonos de los que son accionistas para que procedan a votar por aclamación? 19. En este momento están activados. 19. En el fondo, Marcela, son 16 personas, ¿no es cierto? 19. Son 16 personas que necesitamos que digan que está aprobado o si hay alguien que rechaza. 19. Pancho de Corredores está ok. 19. Aprobado por aclamación. 19. Aprobado también. 19. Aprobado también. 19. Aprobado también. 19. Aprobado también. 19. Entonces hagamos por default. Nadie se opone entonces. 19. Al parecer no, está aprobado. 20. Entonces damos por aprobado el sistema de votación y de aquí en adelante todos los puntos de la tabla se irán prometiendo a votación por aclamación. Muchas gracias. 20. Corresponde ahora, ¿no es cierto? Lo que es tradicional dar cuenta de la, de la, de los resultados de la memoria, el balance de los estados financieros del año anterior. 20. Sin embargo, quiero aquí dar unas palabras porque obviamente el año anterior no fue un año cualquiera, fue un año extraordinario. 20. Hubo grandes desafíos y la compañía se vio obligada a implementar muchas e importantes medidas para enfrentarlo. 20. Se contaron con reducción de costos, se reestructuraron modelos de negocio, se diversificó la fuente de ingresos y la continuidad operacional con un modelo de teletrabajo que en momentos críticos llegó a tener el 95% de la organización trabajando en forma remota. 21. Esto, ante la incertidumbre que se vio enfrentado a todo el país y en especial también la institución, las empresas realizaron mayores provisiones de riesgo para enfrentar el deterioro de la cartera y también se aumentó el capital de varias filiales, entre ellos el banco, la compañía de seguro de vida, para reforzar el patrimonio de las principales unidades operativas. Estas decisiones, a pesar del escenario adverso, nos permitieron obtener excelentes utilidades, equivalentes al 80% de la cifra histórica. En el caso del banco, principal activo del grupo, la caída fue de un 21,8% en relación al año anterior, cifra que se compara muy favorablemente con la industria, la cual tuvo una caída de las utilidades de un 52,9% en promedio. Las modificaciones estructurales que realizamos nos permiten mirar al futuro con optimismo si se mantienen las condiciones favorables que hoy se ven en el mundo. En este marco, ¿no es cierto?, Renato Meñafiel, nuestro gerente que lideró todos estos esfuerzos y llevó adelante todos estos grandes cambios, nos va a dar un detalle muy pormenorizado de lo que hicieron las cifras y lo que al final del día terminó siendo el resultado para el grupo Secure. Así que Renato, estudia la pantalla. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos. Es un año muy complejo en la historia de la seguridad. Y creo, como decía el presidente, que tuvimos la oportunidad de avanzar en algunos aspectos muy importantes para el desarrollo futuro de las compañías. Voy a mencionar algunos aspectos que han sido claves en el transcurso del año. En primer lugar, como decía el presidente, iniciamos un programa de transformación en las compañías que representan tal vez las tres unidades más importantes del grupo Security. Me refiero al banco, me refiero a Vida y a las filiales del banco que en su concepto, ¿no es cierto?, proveen productos y servicios diferentes. Y eso es lo que denominamos nosotros inversiones. Este programa de transformación tiene dos fuentes. Uno, denominado programa origen, que iniciamos el año 2019, pero que la implementación ya ocurrió a partir del segundo semestre del año 20. Y un programa denominado desafío, que tiene el mismo alineamiento de origen que es para el banco y banca de personas y posteriormente expandido hacia el resto de las unidades. Y en el caso de la compañía de seguro de vida, desafío. Todo tiene estos dos programas que son muy importantes en su etapa de transformación. Y también, básicamente, en la sistemática comercial, en mejorar los ingresos comerciales, en profundizar la principalidad con los clientes y establecer un programa continuo de digitalización en las distintas fases que ocurren en cada compañía. Este programa, vamos a ver tus resultados en los próximos años y yo creo que a partir del año 22 veremos los primeros frutos. El año 20 fue un año de los gastos de implementación y el año 21 también queda una parte importante de amortizar y de materializar. El segundo aspecto es que tuvimos la oportunidad de efectuar un ajuste profundo en la estructura de la organización de cada una de las compañías. Este ajuste en la estructura estaba concentrado en dos esfuerzos. En primer lugar, en los gastos de administración. Y en segundo lugar, en la infraestructura de administración de cada una de las compañías que afectó de alguna manera la estructura de dotación de cada una de ellas y su estructura de administración. Eso significó un impacto significativo. Tuvimos gastos que están reflejados en el año 2020 de indemnizaciones de alrededor de 15.000 millones de pesos. Pero que a futuro, y el año 22, yo creo que va a ser prácticamente pleno, podremos tener ahorros recurrentes entre 15.000 y 18.000 millones de pesos. Estamos apuntando a los disueltos. Creemos que podemos llegar. Todo lo demás constante, vale decir, si aumentan los niveles de actividad y de alguna manera hay que aumentar las vacaciones, eso no está considerado. Esto es considerado el ahorro como si todo lo que ocurrió en el año 2020 se mantenga. Solo para los efectos de análisis. El segundo aspecto muy relevante que ocurrió durante el año, como ustedes saben, fue administrar la cartera de crédito del banco y del factory, además de la cartera de inversiones financieras, particularmente lo que se refiere a la compañía de seguros de vida. Nosotros durante el año tuvimos un deterioro en la cartera del banco, como toda la industria. Nuestro gasto de riesgo sobre las colocaciones, vale decir, lo que pasa por el estado de resultados, pasó de un 0.7 a un 1.13. Si ustedes miran los resultados del banco, la cantidad de provisiones, el flujo de provisiones del año fue alrededor de 70.000 millones de pesos. El resultado del banco, después de estas provisiones, fueron 60.000. Vale decir, la capacidad de generar los ingresos suficientes para materializar estos mayores niveles de riesgo fue ampliamente realizado por el banco. La concentración estuvo entonces dedicada a administrar esta cartera y de alguna manera también a competir en el mercado, teniendo un crecimiento en nuestra estructura de colocaciones de alrededor de un 3%, términos nominales. Sin embargo, los créditos comerciales, que es el core business del banco, crecieron alrededor del 6,2%. A diferencia de la industria que tuvo una caída. Nosotros en la cartera de personas, en la cartera individual, tuvimos una caída muy similar al de la industria. Pero lo que es nuestra base fundamental, tuvo un aumento importante. Así que tuvimos crecimiento por un lado y mayor riesgo por otro. En vida, tuvimos que administrar la cartera financiera, haciendo provisiones importantes o reconocimiento a pesos de mercado de nuestra cartera de inversiones por alrededor de 12.500 millones de pesos. Esto tanto para la cartera propia como la cartera de las cuentas únicas fiscales, la cartera de terceros. Por eso, durante el primer semestre, si ustedes ven la evolución durante el año, en el caso de la compañía seguro de vida, el primer semestre terminamos con una pérdida de 2.000 millones de pesos. Que impactó obviamente al grupo y por eso que la utilidad del grupo durante el primer semestre fue significativamente más baja de lo que terminó durante el año, como decía Francisco. En el caso de vida, terminamos el primer semestre con 2.000 negativos y durante el año, utilidades acumuladas de alrededor de 23.000. Vale decir, el segundo semestre hubo utilidades generadas por la compañía por 25.000 millones. Y esto está explicado en gran parte por la recuperación de la cartera de inversiones y por un riesgo controlado que permitió que los resultados técnicos de la compañía fueran sustancialmente mayores y buenos en el sentido de la cifra que yo les estaba comentando. El resto de las compañías, efectivamente el factory, mantuvo, no obstante su calidad, su aumento en el riesgo y en las provisiones, mantuvo su tradicional estado de resultados, manteniendo las tasas de eficiencia, los crecimientos, las colocaciones, etc. En el caso de inversiones, lo que nosotros observamos fue una caída en el menor volumen de fondos bajo administración, básicamente por el comportamiento de los clientes, de los inversionistas, que yo diría que tuvieron como dos grandes líneas. Una fue moverse desde fondos, ¿no es cierto?, de mayor riesgo y rentabilidad hacia fondos de renta fija. Y eso significó un cambio importante en la estructura y capacidad de generar ingresos para la UEM. Y lo segundo es que parte de los fondos a nivel del mercado y también en el caso nuestro, fueron trasladados al exterior. Un trabajo muy importante fue la continuidad operacional y ciberseguridad que mencionaba Francisco hace poco rato. Durante el año en todas las empresas estuvimos muy concentrados. Habíamos iniciado este proceso el año 2019 y el año 2020 tuvimos que poner a prueba la organización. El 95%, como decía Francisco, casi 3.000 trabajadores estuvieron trabajando en forma remota. Y ese 5% fue porque quisimos dejar abiertas algunas sucursales para que pudieran relacionarse con los clientes y algunas áreas comerciales en las distintas empresas de organización. Pero si la pregunta es, ¿podrían tener un 100% de trabajo en teletrabajo, el security hoy día está preparado para así hacerlo en todas sus compañías? Con mayor o menor dificultad, pero sí estamos capaces. También durante el año, ¿no es cierto?, se materializó o se continuó incrementando el capital del grupo que se inició el año 2019. Nosotros en el periodo de opción preferente suscribimos el 78% de emisión, pero a la fecha ya llevamos el 84%. Durante el año, hubo nuevas inyecciones respecto de lo que se había autorizado. El remanente que queda debiera terminar en febrero del próximo año, en febrero del año 22. El grupo también realizó dos importantes emisiones de bonos, tanto a nivel del grupo, por un millón de unidades de fomento a 20 años, y una filial del grupo, Inversiones Previsión Security, que es la que de alguna manera provee los recursos a vida security, también a 21 años, aprovechando niveles de tasa de interés bajas. Entonces, estuvimos básicamente concentrados en estos cinco grandes temas, en este escenario complejo. Ahora, el resultado de esto, como yo les decía, ha sido, de alguna manera, cambio en la infraestructura y cambio en los niveles de gasto. En consecuencia, y esto ya en la lámina 3, yo creo, el resultado del grupo alcanzó a... Perdón, es un resumen, yo le hablaba de algo semejante a los 18.000 millones de pesos de ahorro, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven, el año 2020, las consecuencias de las decisiones tomadas significaron un ahorro total de 3.700 millones de pesos, que fue, en parte, neutralizado por los 14.500 millones de pesos en gastos administrativos de indemnización. Es por eso que no llegamos a la cifra, y esperamos que haya ahorros recurrentes a partir del año 22. Sigamos a la página siguiente. Entonces, el resultado del grupo, el año 20, estuvo básicamente alrededor de los 65.000 millones de pesos, impactado por riesgo, como yo lo mencionaba, de crédito y financiero. Dentro de los distintos niveles de actividades del banco, el banco tuvo utilidades por 60.000 millones de pesos, también tuvo menores ingresos en la banca persona, producto de menores niveles de actividad en esta área, tal como fue toda la industria. Y tuvimos un extraordinario resultado en tesorería, muy único, difícilmente repetible, ¿no es cierto?, producto de la evolución de las tasas, fundamentalmente. También en otras compañías del grupo, tuvimos pérdidas, particularmente en el caso de TAVE, impactado por los efectos de esta crisis, tuvimos una pérdida de alrededor de 4.700 millones de pesos. En este caso, en Chile y en Perú, nosotros estamos en un proceso de consolidación de las compañías de ajustes, de forma tal de que terminen en un tamaño que sea viable, dado los impactos de la crisis sanitaria que nosotros esperamos que duren algunos años, de forma tal de que hemos iniciado un proceso profundo de cambio. y tenemos un récord histórico de utilidad, el más alto de su historia, de 6.000 millones de pesos, básicamente por la venta de gran parte del stock de activos que tenía, a pesar de la dificultad del año. Fue muy bueno, muy notable, estamos concentrados a terminar los espacios que tenemos y los proyectos que tenemos hoy día en curso. En la edición, si bien es cierto, tuvo una utilidad, esta tasa de crecimiento se impactaba porque el año anterior, si ustedes recuerdan, tuvimos una pérdida importante en el ahorro de bolsa, por lo que los números no son tan comparables. Hay que quedarse con la idea de que los OVM, al comienzo, el primer semestre, se cayeron, se fueron durando durante el año, se impactó los ingresos comerciales, por así decirlo, en la administración de fondos, tanto ingresos provenientes de la de renta fija como de renta variable. En el caso de vida, yo creo que es importante también señalar que el resultado técnico fue muy bueno. Y ese resultado técnico compensó en parte el menor resultado de inversiones. A lo largo del año, las inversiones fueron un 17% de caída, observaron la caída. No obstante eso, se recuperó el segundo semestre la compañía, pero el impacto comercial, técnico, de lo que es el core business del negocio estuvo significativamente atractivo y bueno como para compensar en partes que se ejecutaban inversiones. Eso es como un resumen para el año 20. Quería darles algunos conceptos tal vez para el año 21. Si puede saltarte Marcela a la... Ah, perdón, esto es importante. No lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero a través del tiempo se ha ido consolidando de acuerdo a la normativa y de acuerdo también a nuestras propias decisiones una mayor participación activa en el gobierno corporativo del grupo. Nosotros tuvimos 18 sesiones en el directorio del grupo y 12 sesiones del comité de directores donde se revisó prácticamente todo. Se obtuvo la información, una opinión y una decisión importante a nivel del grupo. Algunos aspectos que hice en relación con los riesgos, tanto financieros como operacionales como tecnológicos. Vimos en detalle la ciberseguridad para cada una de las empresas, su gobierno, la revisión de esto, los programas que estamos estableciendo, etcétera. Además del directorio, del comité de directores establecido por ley, nosotros tenemos varios otros comités. El comité estratégico, donde participa prácticamente todo el directorio, con bastante habitualidad respecto a la marcha de los negocios y la visión futura del negocio. Hay un comité de compensaciones que ve las remuneraciones, fija las líneas y las políticas de remuneraciones y de compensaciones para todo el grupo. Sesiona tres a cuatro veces al año. Están los comités comerciales. Todo esto, hablando de comités con participación de directores, los comités comerciales sesionan menos dos veces al mes, donde se debe la evolución de cada una de las compañías. Existe un comité de marketing y calidad de servicio para uniformar la calidad del servicio a los clientes permanentemente. Hay un comité de operaciones y tecnología donde se están viendo los cambios. Básicamente todo el programa de digitalización que hemos establecido. y obviamente hay un comité de cumplimiento normativo, que eso es el regulatorio estar muy encima. Yo lo que quería transmitirles es que hemos profundizado mucho en el gobierno corporativo y creemos que todavía hay mucho espacio para continuar mejorando en estos aspectos. Sigamos, Marcelo, a la página siguiente, por favor. Bueno, y ahora me pasa al año 21. Muy rápido. Nosotros estamos pensando que este año, dado que el crecimiento del PIB, que es más bien numérico, de un 7%, pero sí creemos que podemos tener al nivel del país, hacia el segundo semestre, unos mayores niveles de actividad y por lo tanto podríamos tener crecimiento de las colocaciones y de los AUVM bajo administración. Nosotros creemos que la inflación va a estar, razonablemente estable, entre 3, alrededor del 3%, con algún pic, ¿no es cierto?, hacia junio de este año, cercano al 4. Los precios de los comóbitos moderados respecto de su alza, ¿no es cierto?, una política monetaria que va a continuar siendo expansiva y una política fiscal también expansiva y tal vez el riesgo mayor, ¿no es cierto?, es que haya un desbalance un poco más en una visión de largo plazo de sus cuentas fiscales. Pero durante años la política monetaria y la política fiscal deberán ser elementos que contribuyan a la reactivación de la economía. Entonces, en ese escenario, nosotros vemos que se inició el año más positivo de lo que podríamos haber pensado. Nuestro foco este año va a estar centrado en estos cuatro grandes conceptos. En primer lugar, en capital. Como decía el presidente, ¿no es cierto?, hemos iniciado un proceso de capitalización ya desde hace algunos años, tanto en el banco como en la compañía de seguros de vida. En Basilea III, el banco, esta semana termina el aumento de capital, retuvo las utilidades, el 70% de las utilidades del ejercicio anterior y con este aumento de capital de los 23.000, es como si hubiéramos mantenido el 100% de las utilidades. ¿Esto qué significa? que prácticamente nuestros rechos de Basilea están cómodamente, estables y regulatoriamente en exceso para los próximos tres años. Este año tenemos el primer IAPE, que es el informe de autoevaluación del patrimonio en el mes de abril, en estos días, y es el inicio de Basilea III, la verdad. Y nosotros creemos estar muy preparado. El directorio ha sido muy activo, participante en la construcción de este primer informe. En el caso de vida, nuestro aumento de capital y la política de viviendas que tenemos nos deja preparar a la compañía para el reglamento de regulatorios a futuro. Así que bajo este punto de vista, nosotros creemos que el grupo y sus compañías están capitalizados para enfrentar un desarrollo y crecimiento de los próximos años. Segundo tema es continuar con la implementación de los planes de transformación que yo les mencionaba anteriormente. Me refiero a origen y desafío. Quiero referirme en el caso de origen, en el caso del banco, este plan de implementación significaba la construcción de pilotos orientados a una mejor sistemática comercial, aumento en los niveles de ingreso y a una construcción que permitiera mejorar los rechos de eficiencia. Esos pilotos se iniciaron, se cerraron, y hoy día estamos en un proceso de que todas las sucursales del banco durante este año estén alineadas a este plan de transformación. El resultado de los pilotos en una sola línea fue un aumento de los ingresos por sobre lo esperado en el proyecto de un 17%. De forma tal que estamos muy optimistas y somos positivos respecto de los resultados de estos cambios que están materializando en el banco. Para ello, para tener la continuidad, creamos una oficina de transformación está llegando con bastante rigurosidad el desarrollo de ambos programas en el banco y en la compañía de seguros. Y ese concepto, su metodología, su sistematicidad, lo estamos aplicando a los grandes proyectos en cada una de las compañías de grupo. Fue más tarde que creemos que estamos generando un cambio importante en el proceso de transformación de las compañías. Paralelamente a eso, y dado que el año 20 hubo un ajuste de gastos importante, un cambio de la estructura, como mencionábamos anteriormente, hemos creado a nivel del grupo una oficina de control de gastos que le hemos denominado una torre de control que tiene como propósito vigilar, continuar y analizar cualquier cambio en los niveles de gastos que se estén materializando en alguna de las compañías de grupo. En el fondo, lo que queremos hacer es mantener y preservar los ahorros realizados con dolor durante el año 20. Y digo con dolor porque desgraciadamente los cambios y las dotaciones fueron importantes. lo que queremos es que ese esfuerzo que se materializó sea perdurable a través del tiempo. Y para eso hemos creado esta oficina que tiene como único objeto el vigilar y controlar los niveles de gastos. Como les mencionábamos y particularmente el presidente se refirió, nosotros tenemos un plan digital que comenzamos hace dos años básicamente con una política de quick wins donde había una oportunidad de mejora tratábamos de solucionarla rápido. Pero obviamente que eso es una visión muy de corto plazo casuística ¿no es cierto? Y lo que estamos es en el inicio de la implementación de un plan digital a tres años de largo plazo que tiene como propósito básicamente mejorar la competitividad la principalidad con los clientes y la capacidad de generar ingresos. Un punto que está en cada una de las compañías iniciándose nosotros hemos tenido una política más bien individual por compañía respecto a la sostenibilidad lo que estamos haciendo este año es ordenar nuestra estrategia a nivel de las compañías objeto de tener una política común al respecto. hemos avanzado hemos tomado hemos hecho consultoría internacional al respecto y yo creo que vamos a iniciar los pasos durante el transcurso de este año hacia una política más coordinada más de mediano plazo. esos son los focos de este año podemos continuar en términos globales me atrevería a decir que a nivel de las compañías el banco y el área de inversiones ¿no es cierto? están en una sólida capacidad de obtener el resultado y crecimiento nosotros estamos pensando que el banco los resultados del banco deberán mejorar este año respecto a los años anteriores y esperamos resultados no inferiores del 10% en el caso del banco el factoring en los últimos años ha estado creciendo sus activos y manteniendo sus niveles de eficiencia de forma tal de que está muy alineado con un crecimiento histórico de alrededor del 10% y me refiero al 10% porque históricamente en el grupo hemos tratado de obtener 10% más creemos que lo que está sucediendo y los ajustes que hemos hecho nos permiten aspirar a tasas más crecientes que el 10% en el caso de la compañía de seguro Marcela nosotros creemos también que los ajustes materializados en vida nos van a dar este año una tasa de crecimiento de utilidades por sobre los 23.000 sobre el 10% que fueron 23.500 millones de pesos el año pasado básicamente porque tenemos cambios importantes en la sistemática comercial en los modelos de atención en la digitalización en la auto atención etcétera en este proceso de transformación un cierre significativo de sucursales de vida lo cual fueron perfectamente compensados con una política activa de auto atención y digitalización hacia los distintos clientes de forma tal de que creemos que los rechos de eficiencia de la compañía nos van a permitir tener una buena perspectiva comercial y de gasto en los años siguientes en el caso de Perú terminamos un plan de crecimiento trianual que era tres años que tenía como objeto duplicar el tamaño de la compañía crecimos más que eso habiendo duplicado también los estados de resultados estamos en vía de aprobar a nivel del director de protesta un nuevo plan trienal que va en la misma línea veremos una vez que esto sea aprobado en Perú podremos podremos conversarlo el resto de las compañías el inmobiliario va a continuar no es cierto su desarrollo pero está más bien en una fase de término de los proyectos lo cual nos permite tener menores niveles de utilidad de récord que la utilidad de récord que tuvimos el año pasado el TLAV ya lo acabo de mencionar Marcela para terminar entonces yo lo que quería transmitirle es lo siguiente el año 20 fue un año importante no solamente por los efectos tanto internacionales como locales en los aspectos macro sino que también a nivel nuestro como compañía en el desarrollo del mercado y básicamente aprovechamos la oportunidad dado que nuestro mente o esfuerzos comerciales estaban un poco diluidos en mirarnos adentro y hacer todos estos cambios significativos que acabamos de mencionar esto nos va a permitir creo yo mantener niveles de eficiencia y esperar un aumento de los niveles de ingresos a través de todos estos instrumentos que yo les he señalado de forma tal de que estamos tratando y esto tómalo como un esfuerzo nuestro de buscar crecimiento de las utilidades anuales que antes eran el 10% buscar un 12% o más nosotros creemos que este año vamos a crecer más de todas maneras no se va a los próximos todo aprender de la economía pero creemos que los esfuerzos que estamos haciendo nos permiten mirar al grupo y a su generación global en forma más más eficiente y en consecuencia con mayor capacidad de generación de ingresos perdonen lo largo pero creemos que es importante al término de un año comentar con mayor detalle para aquellos que nos siguen en forma más habitual y quieran obtener mayores detalles tenemos el departamento liderado por Fernando Salinas y Marcela Villafaña que también va a estar disponible para ustedes para responder con mayor detalle cualquier pregunta que puedan tener Astela perdón ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Bueno, oye solo agradecer a Renato y a su equipo por la presentación que han preparado la verdad que él dijo que pidió disculpas por lo largo pero no alcanzan las horas del día para contar o para relatar cómo fue el proceso del año 2020 el esfuerzo y el sacrificio enorme que se hizo que obviamente el esfuerzo y el sacrificio son importantes pero lo que es más importante son los resultados que logramos producir en medio de la pandemia se ha formado una compañía distinta yo creo se ha reestructurado se han sacado colaciones fortalezas que no conocíamos y se han por así decir lanzado proyectos que también estaban un poco un poco en el tintero así que solo felicitarlo y agradecerlo ahora queda por por continuarnos con los nuevos puntos de la tabla no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre toda esta exposición algún comentario no sé Sandra tú puedes manejar eso están abiertos los micrófonos de los accionistas bueno si no hay si no hay preguntas continuamos en el beneficio del tiempo vamos a continuar entonces se tendría que dar por aprobado la presentación de los resultados del año entonces vamos a someter a una votación por aclamación si nadie se opone se dan por aprobado digamos los resultados del balance del año 2020 aprobado 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 bueno aprobado entonces puedes pasar la próxima página entonces teniendo en cuenta lo que ha sido aprobado por ustedes no es cierto ustedes como junta accionista soberana han dado por aprobado el balance y las cuentas representativas del patrimonio consolidado estas cuentas quedan de la siguiente manera no es cierto hay un patrimonio al 31 de diciembre del 2020 de 487 mil millones 690 mil 566 058 hay ganancias acumuladas de 399 mil millones 604 mil 980 793 y reservas negativas de 51 mil 775 936 963 por lo tanto esto nos queda con un patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora de 835 mil 519 millones 609 mil 888 pesos y como hay una parte no controladora que nosotros no controlamos de 26 mil 224 704 mil 746 el patrimonio total de la compañía queda en 861 mil 744 millones 314 mil 634 y dado que al 31 de diciembre del año 20 se encontraban colocadas 4 mil 42 290 mil 725 acciones el valor libre de cada una de ellas es esa larga cifra de 206 punto 694586 492910 por acción entonces procederíamos ahora al punto quinto de la tabla que es la distribución de utilidades y reparto de dividendos según las normas no cierto estatutarias de esta compañía y la política de dividendos que hemos aprobado en la junta ordinaria del año 20 que establece la obligación de distribuir anualmente al menos el 30% de las utilidades divididas en el pago de dos dividendos uno provisorio y otro definitivo el directorio acordó proponer a esta asamblea la siguiente distribución de dividendos uno aprobar la distribución ya efectuada en octubre del año 20 de un dividendo provisorio de 0.75 pesos por acción cuyo monto total alcanzó la suma de 3.032 millones de pesos de la época histórica dos aprobar la distribución ya efectuada por el directorio en octubre pasado de un dividendo adicional de 2.75 pesos por acción y que ascendió a la suma de 11.116 millones de pesos históricos ya pagados con cargo las utilidades retenidas de ejercicios anteriores y tercero se acuerde estamos proponiendo que se acuerde distribuir un dividendo definitivo de 5 pesos 25 por acción el cual en caso de ser aprobado por esta junta será pagado a contarle el día 16 de abril próximo de esta manera el total de utilidades aditubuir con cargo a las utilidades del ejercicio 20 serían de 24.254 millones de pesos lo que equivale a un 37% de las utilidades del ejercicio a lo anterior se debe agregar el dividendo adicional de un total de 11.116 millones de pesos lo que hace que se distribuya un total de 35.370 millones de pesos para el año 2020 el saldo de la utilidad del ejercicio del año 20 ascendiente a 40.892 millones se propone ser retenido por la compañía y destinado a incrementar la reserva para futuros dividendos tendrán derecho al dividendo definitivo que hemos descrito los accionistas que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la sociedad al día 10 de abril de este año entonces se propone aprobar la distribución de los dividendos provisorios adicional y definitivo en los términos señalados y que el saldo de la utilidad del ejercicio sea retenido por la compañía y destinado al fondo de reservas para futuros dividendos esta es la propuesta sobre la política utilizada para determinar la utilidad líquida distribuible y conforme a lo señalado en los circulares 1945 y 1989 de la CMF se informa que tal como se comunicó el regulador mediante carta 1 de octubre del año 2010 el directorio acordó establecer como política general que la utilidad líquida considerar para el cálculo dividendo se determina en definitiva por la junta de accionistas correspondiente tras propuesta del directorio sobre la base de las utilidades líquidas efectivamente recibidas a sus filiales por concepto de distribución de dividendo o reparto de utilidades a este respecto les hago presente que dicha política se mantiene y que no ha sufrido modificaciones Roberto entonces se propone que los accionistas distribuieran menos el 30% de la utilidad líquida de cada ejercicio cuyo pago se dividirá en dos dividendos uno provisorio y uno definitivo para este efecto se propone primero facultar al directorio para repartir un dividendo provisorio entre octubre y noviembre de cada año con cargo a las utilidades de vengadas por la compañía entre enero y junio de ese ejercicio y segundo repartir un dividendo de carácter definitivo en abril o mayo del año siguiente hasta completar como mínimo el 30% de la utilidad de la compañía se hace presente que lo anterior es la propuesta que el director acordó hacer a ustedes accionistas en cuanto a la política de dividendos quedando en todo caso la distribución de cualquier monto por sobre el mínimo del 30% de utilidad de la compañía condicionado a las utilidades que efectivamente se obtengan a las proyecciones de resultado a la disponibilidad de fondos y a los dividendos que a su vez la sociedad perciba de sus propias filiales se propone entonces aprobar la política de dividendos que hemos señalado aprobado 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 muchas gracias continuamos entonces con el punto siguiente de la tarde adicionalmente adicionalmente y al igual como ocurrió en años pasados se propone complementar lo último mediante la distribución de un dividendo adicional con cargo a la parte de utilidades retenidas de ejercicios anteriores de hasta la suma de 4 pesos 50 facultándose al directorio para que acuerde su fecha de pago durante el año 2021 se propone a continuación aprobar la distribución de un dividendo adicional en los términos señalados a continuación me permito a ustedes informarles que los procedimientos que se emplearán para el pago de dividendos serán los mismos aprobados por los años anteriores los avisos de pago de dividendos se publicarán en el mismo diario que deben publicarse los avisos de convocatoria a juntas de accionistas tiene perfectamente claro continuemos ahí abrimos los micrófonos para la la votación aprobado 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 bueno estamos con el micrófono abierto Marcela ya corresponde ahora corresponde ahora el punto séptimo romano de la tabla que es la fijación de la remuneración de los directores para el año 21 a este respecto se propone mantener la dieta aprobada en la junta ordinaria del año pasado la cual fue de 35 unidades de fomento por sesión para cada director exceptuando el presidente cuya dieta fue de 50 unidades de fomento por sesión ambas calculadas con la unidad de fomento del último día del mes en el cual se realizó la sesión respectiva asimismo se propone que el máximo de sesiones remuneradas en el ejercicio sean 19 de manera que el valor total por concepto de dieta de asistencia a las sesiones de directorio no exceda las 6.270 unidades de fomento se propone también mantener la política de gratificación única a los miembros del directorio por un monto total para todo el directorio que no pueda exceder los 55.000 y cuya distribución dependerá de la evolución de la utilidad consolidada del grupo por último se propone a la junta aprobar un presupuesto por asesorías de terceros que se puedan requerir hasta por la suma de 15.000 unidades de fomento entonces no lo va a poder pillar oiga estoy ocupado Sandra los micrófonos sí bueno entonces se daría por aprobado estamos estamos votando Marcela Sandra ahora puedes abrir los micrófonos para aprobado 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 bueno corresponde ahora informar el punto octavo de la tabla informar sobre los gastos del directorio durante el año pasado por esta materia se informa a los accionistas que de acuerdo al artículo 39 de la ley de sociedades anónimas los gastos en dietas gratificaciones y en horarios efectuados por el directorio durante el año pasado ya sea a través del grupo o de sus filiales ascendieron a 40.037 unidades de fomento bueno corresponde ahora el punto 9 que es la información sobre actividades desarrolladas por el comité de directores durante el ejercicio 2020 su informe de gestión anual y los gastos incurridos por el comité durante dicho periodo la compañía está obligada perdón Francisco era necesario aprobar el punto anterior Sandra puedes abrir los micrófonos por favor es que la Sandra es la que va abriendo ¿no es cierto? aprobado 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 y este número también requiere ser aprobado o solamente hay que darle el informe solamente se informa después viene el siguiente si requiere aprobación ahí yo te aviso entonces en este punto 9 no vamos a no haber votación solamente una información la compañía está obligada por la ley a designar un comité de directores correspondiendo informar a esta junta sobre las actividades desarrolladas por este comité su informe de gestión anual y los gastos en que ha incurrido para estos efectos se informó la junta que el comité de directores efectuó 12 reuniones durante el año 2020 los temas tratados en ella y el informe de gestión anual del comité se encuentran detallados en las páginas 24 a 26 de la memoria del año 20 y asimismo se informa que el gasto en remuneraciones efectuada por el comité durante el año 2020 alcanzó las 510 unidades de fomento cifra que es inferior a las 1100 unidades de fomento que se aprobaron en junta ordinaria del año pasado como presupuesto total el comité no incurrió en otros gastos de administración ni asesorías bueno ahora corresponde el punto décimo que es la determinación de la remuneración de los miembros del comité de directores al cual hacíamos referencia y la aprobación de su presupuesto para este año corresponde determinar la remuneración de los miembros del comité de directores para el ejercicio 2021 y aprobar su presupuesto para el mismo ejercicio a este respecto se les recuerda que según el artículo 50 bis de la ley la remuneración de los integrantes del comité no puede ser inferior a un tercio de la remuneración prevista para los directores titulares se propone a esta asamblea como remuneración a los miembros del comité de directores mantener la dieta por asistencia de 15 unidades de fomento por sesión por cada director con un máximo de 12 sesiones remuneradas el ejercicio y un presupuesto anual para el ejercicio de 1.100 unidades de fomento Sandra puedes abrir los micrófonos por favor para proceder a la votación aprobado 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 muchas gracias continuamos entonces punto undécimo corresponde ahora el punto de la designación de auditores externos de acuerdo con la ley y la normativa de la CMS informamos a los accionistas que el directorio de la sociedad en sesión ordinaria de 28 de enero pasado y tras revisar las recomendaciones presentadas por el comité de directores acordó someter a la decisión de esta junta de la designación de una de las siguientes firmas como firma auditora externa para el ejercicio 2021 me refiero a Deloitte Ernst & Young KPMG o Price o Pricewaterhouse Cooper's Library Estas firmas están entre las principales empresas de auditoría tanto a nivel internacional como local todas cuentan con equipos de trabajo experimentados y de primer nivel y desde luego se encuentran inscritas en el registro de auditores de la CMF los argumentos considerados por el directorio para priorizar y proponer esta junta a los auditores externos fueron la siguiente presencia y participación como auditores externos en el mercado financiero y de los seguros en especial independencia de sus auditores y sus socios y donedad técnica y experiencia de los socios acreditados en ISRS valor cobertura y alcance de los servicios ofrecidos luego de haber conocido y evaluado las propuestas recibidas de Deloitte Ernst & Young Pricewaterhouse KPMG que no participó el directorio considerando los argumentos para priorizar ya señalados acordó recomendar a la junta la designación de la firma Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SPA como primera opción para ocupar el cargo de auditores externos del grupo durante el ejercicio 2021 la anterior propuesta se funda en que la firma Ernst & Young satisface los criterios de priorización que hemos expuesto a la vez que su propuesta económica es más beneficiosa para la sociedad como segunda opción se propondría a Deloitte se informa además que la firma Ernst & Young ha prestado servicios de auditoría durante los dos últimos años en consecuencia se propone a la junta designar a la empresa Ernst & Young servicios profesionales de auditoría y asesorías SPA como auditores externos del grupo security para el ejercicio 2021 Sandra ¿puedes activar los micrófonos para la votación por favor? Aprobado 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 Muy bien Gracias Continuamos ahora el punto duodécimo designación de clasificadores de riesgo se propone a la junta mantener a las firmas Fitch Chile clasificadora de riesgo en International Credit Rating ICR como clasificadores de riesgo del grupo security para el ejercicio 2021 se hace presente a la junta que de acuerdo a los artículos 50 bis de la ley el comité de directores en su sesión de fecha 26 de enero pasado acordó recomendar al directorio la propuesta anterior y sugerir a la junta se designe a los clasificadores de riesgo antes indicados recomendación que fue aceptado el directorio y que proponemos a la junta para su ratificación ¿podemos votar? Sandra aprobado 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 muchas gracias continuamos bueno corresponde ahora informar a la junta de las transacciones entre partes relacionadas del grupo se informa que durante el ejercicio 2020 las transacciones efectuadas por el grupo security y sus partes relacionadas se encuentran comprendidas dentro de las excepciones contempladas en el inciso final del artículo 47 de la ley de sociedades anónimas ya sea a por caer dentro de la política de habitualidad para operaciones con partes relacionadas de la sociedad aprobada por directorio en sesión 211 29 de abril del 2010 b por tratarse de operaciones que no son de montos relevantes o c por tratarse de operaciones efectuadas con sociedades filiales en las cuales el grupo security posee al menos 95% de su propiedad en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 147 estas operaciones han podido ejecutarse sin los requisitos y procedimientos establecidos en dicho artículo se deja constancia que en todo caso que estas operaciones se realizaron en comisiones de mercado y con total apego a las normas sobre operaciones con partes relacionadas contenidas en la ley de sociedades anónimas corresponde ahora determinar el periódico en que se publicarán las citaciones de juntas de accionistas se propone que las publicaciones legales ordenadas por el artículo 59 de la ley 18.046 relativas a las citaciones de juntas de accionistas se continúen realizando en el diario electrónico el libero punto cl Sandra ¿puedes abrir los micrófonos para la votación por favor? aprobado 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 muchas gracias otros acuerdos corresponde ahora designar a los accionistas para la firma del acta antes de terminar se propone designar a tres accionistas para que junto con el presidente y el secretario firmen el acta de la presente acta a estos le corresponderá dejar constancia de la o las votaciones que se han producido en los términos del artículo 119 del reglamento de sociedades anónimas se ha recibido propuesta de las siguientes personas Constanza Pérez Salas José Antonio Díaz Orellana y Jorge Marín Correa se somete a votación de ustedes Sandra por favor aprobado muchas gracias se han aprobado estos nombres para que firmen el acta bueno ahora algunas consideraciones sobre la firma electrónica considerando las actuales restricciones y las dificultades prácticas que existen o puedan existir para firmar el acta que se levante de esta junta se propone permitir el uso de la firma electrónica ya sea simple o avanzada en la suscripción de la misma conforme a la ley 19799 en el caso de la firma electrónica siempre los firmantes del acta deberán enrolarse previamente en el servicio de firma electrónica certificada que usa nuestra compañía para sus directores y el secretario de la junta dejará constancia de incorporar el acta en el libro respectivo que quienes firmaron el acta en forma electrónica del hecho que las firmas utilizadas corresponden a las personas que aparecen suscribiendo de esta manera por último y para mayor seguridad de los accionistas se propone utilizar en cuanto resulte aplicable los requisitos y parámetros ya dispuestos por la CMF para el uso de la firma electrónica en el contexto de las firmas de actas de directorio según consta en las normas de carácter general 434 y 450 o en las demás disposiciones que pueda impartir la CMF a futuro por último el acuerdo sobre reducción de escritura pública se propone facultar al gerente general y a los abogados señores León la Reina Bascal y Fernando Castro del Río para que actuando uno cualquiera de ellos individual e indistintamente reduzcan a escritura pública el acta de la presente junta total o parcialmente en uno o más actos si así se estimare necesario Sandra puedes abrir los micrófonos para votar estos dos puntos aprobado 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 gracias bueno no habiendo no habiendo no habiendo otros temas que tratar se da por levantada la sesión solo yo quiero agradecer a toda la gente que trabaja con nosotros la gente de la bolsa gente que nos apoya en poner esta sesión en marcha y hacerla realizarse de una manera tan exitosa hemos podido participar de manera remota todos los que estamos interesados en la marcha de la compañía y todo esto sin ningún problema sin ninguna dificultad pero con mucho trabajo de usted así que gracias a todos los que han hecho posible este evento muchas gracias y hasta luego gracias a todos por conectarse quedamos disponibles por cualquier pregunta que puedan tener gracias Gracias.